La idea de esta clase es hacer una suerte de viaje hacia el núcleo originario de la modernidad. Tratar de recorrer retrospectivamente haciendo un itinerario que nos permita descubrir esos momentos fundacionales, esos tiempos cargados de novedades que van a dejar su sello y su impronta y que de algún modo se vuelven claves para entender nuestra propia contemporaneidad. Ahora, siempre es importante insistir y volver a recuperar la idea del vínculo entre el presente y el pasado. Ir hacia el pasado es proyectar sobre otra época nuestras propias perplejidades, nuestras propias preguntas, nuestras propias inquietudes, e incluso también proyectar aquello que no sabemos que estamos proyectando. Nunca hay una relación neutral, pacífica, objetiva con el pasado. No existe el pasado objetivo. No existe un pasado que podamos reconstruirlo tal cual fue, que podamos volverlo a colocar como si hubiera permanecido en formol y ahora lográsemos despertarlo. Lo que despertamos del pasado son algunas cosas, son ciertas marcas, son ciertas intensidades e incluso despertamos nuestros deseos de un determinado modo del pasado. Es semejante a lo que acontece con nuestra infancia, cuando viajamos hacia épocas claves de nuestra vida, lo que regresa de esos momentos no son los sucesos reales, es aquello que hoy me conmueve, que hoy reconstruyo, que hoy invento. Hay una relación directa entre la materialidad del acontecimiento y la ficción. La relación con el pasado está trabajada y atravesada por esta suerte de tensión dialéctica entre aquello que efectivamente aconteció, aquello que puede ser recordado porque dejó una marca, pero todo lo que después fue sucediendo sobre ese acontecimiento y las múltiples vivencias, tanto en el plano de un individuo como en el plano de un colectivo histórico o de un colectivo social. Cada época tiene sus improntas, cada época tiene sus despliegues que van enamorando a otros tiempos. Y hoy quiero empezar haciendo un viaje hacia una época, sin dudas, que aparece como maravillosa. Hay ciertos momentos, en un muy bello libro de George Steiner, que se llama El Castillo de Barba Azul, Steiner decía que casi todas las épocas guardaban en su memoria el recuerdo de una época maravillosa perdida, como una suerte de paraíso extraviado, pero que seguía tocando la sensibilidad de esa época que recordaba ese paraíso. Es decir, a las espaldas de un determinado tiempo histórico quedan recuerdos, ensoñaciones, que dan vestigios, por ejemplo, para Petrarca, los vestigios ruinosos de la Roma de la antigüedad, le permitía soñar en su propia época con ese tiempo maravilloso perdido. La presencia de esos pasados, dice Steiner, ha conmovido a las diversas generaciones. Es decir, como si en el presente algo de lo acontecido se hubiera transformado en metáfora ejemplar, en mito. Y ese mito o esa metáfora estructura una sensibilidad, un modo de ver las cosas. Digo esto porque probablemente, y esto quedará para más adelante, uno de los rasgos más complejos de nuestra época, de nuestra propia contemporaneidad, es la clausura, no voy a decir total, pero muy amplia y cada vez más generalizada, de los vínculos intensos con el pasado. De los vínculos esenciales con esos pasados deseados, soñados, imaginados, con esos territorios que guardaban una estructura mítica, poderosa, y que cada presente creía que podía, quizás, recrearlos. Por ejemplo, para, dice Steiner, para los hombres y mujeres que vivieron la catástrofe de la Primer Guerra Mundial, el pasado maravilloso perdido, era ese siglo XIX de la Belle Epoque, de Simonónico, del progreso indefinido, del tiempo burgués que parecía expandirse por el mundo, transformando de una vez y para siempre la historia, pero en el sentido de un optimismo permanente. Y sin embargo, para la generación de la Primer Guerra Mundial, atravesada por la catástrofe, atravesada por la descomposición de su mundo, ese mundo quedaba como resto, como recuerdo, como experiencia única, como experiencia extraviada. Incluso, en el texto bíblico, el paraíso significa muchas cosas, pero entre otras, muestra esta nostalgia, esta presencia de una huella anémica, de una estructura en lo profundo de la memoria, que remite siempre a una época maravillosa perdida. La edad de oro de los griegos, la isla de los bienaventurados, esos ámbitos, esos mundos convertidos en mito, en narración, en leyenda. Siempre hubo una época tumultuosa. Para las izquierdas de la década del 60 o del 70, la época maravillosa y tumultuosa fue el octubre ruso. Esos años abiertos desde el 17 en adelante y congestionados alrededor de la primera experiencia de revolución social. Y para los revolucionarios rusos, sin embargo, una época extraordinaria con la que pensaban su propio tiempo era la revolución francesa. Quiero decir, hay dos vínculos con el pasado que se despliegan en esto que les estoy planteando. Por un lado, un vínculo que, por comodidad, voy a llamar mítico imaginario. Es decir, es un pasado maravilloso perdido que queda como un resto de nostalgia y como promesa quizás de restitución en el futuro. Toda utopía, toda utopía, se teje a sí misma recordando o siendo portadora de esos sueños nacidos en otra época. Esos núcleos, esas imaginaciones, esas vidas que quizás acontecieron en otra época y pueden recuperarse en el futuro. Incluso en Marx, por ejemplo, la idea de la sociedad sin clases, la idea del comunismo, encuentra en el futuro aquello que estaba en el origen. Hay una frase de un pensador vienés que después va a retomar Walter Benjamin que dice, la meta es el origen. Vamos para recuperar algo perdido. Y esto incluso nos sumerge en otras tradiciones, en la tradición platónica. Hemos olvidado y vamos en búsqueda de lo que olvidamos. Entonces, hay una dimensión que yo llamaría mítico-imaginaria, de lo fabuloso perdido, como si fuera esa infancia que quedó allá lejos, pero que de algún modo habita nuestros sueños. Y por otro lado, está el vínculo con ciertos momentos ejemplares de la historia que siguen incitando las prácticas del presente. Cuando les decía yo hace un ratito que para Lenin o para Trotsky o para los miembros del partido bolchevique del XVII, la revolución, encontraba un espejo en la primera revolución poderosa, que es la francesa, estoy señalando este vínculo. La historia es citada en el presente y en la cita que el presente hace de la historia se conmueve al mismo tiempo el pasado y el presente. Es decir, el presente interpreta ese acontecimiento del pasado y lo actualiza. Para Robespierre, por ejemplo, el representante más radical junto a Saint-Just de la revolución francesa, el jacobino por excelencia, la Roma republicana era esa experiencia histórica lejanísima por otra parte que sin embargo él creía actualizar con su propio gesto republicano. Y si recuerdan, sobre todo los más viejos, si recuerdan los debates de los años 70 o de los años 60 en la Argentina, se discutía sobre Sarmiento, sobre Rivadavia, sobre Moreno, sobre San Martín, como si fueran contemporáneos. El debate sobre el siglo XIX argentino, el debate sobre la historia, no era simplemente un debate de eruditos o de lógicas mercantiles o bestselleristas o un viaje nostálgico o un pasado que ya no tenía nada que ver con nosotros, sino que era algo que incitaba a los debates políticos. Había una intensidad, había una pasión en esa relación con la historia. La historia no era un lugar al que simplemente se lo citaba porque no había nada mejor que hacer. La historia se volvía política. En ese sentido, se operaba una actualización política de la historia. Pero también hay otro modo de relacionarse con el pasado que es el de los chispazos rememorativos. Cuando me tropiezo sin darme cuenta con algo de mi propio pasado. Eso le acontece a un individuo, pero también le acontece a una sociedad. A veces, bajo determinadas circunstancias, algo se rompe en el presente y en esa fisura del presente reaparece lo olvidado del pasado. Puede reaparecer lo siniestro del pasado, por supuesto que sí. No sólo vuelve lo maravilloso, lo extraordinario, lo hermoso del pasado. También puede volver lo fantasmagórico, lo espectral, lo terrorífico, lo violento del pasado. No hay ninguna garantía en el retorno del pasado en el presente. Entonces, tenemos esas dos posibilidades, pero también tenemos en el interior de un vínculo entre las dos posibilidades, como si pudiéramos construir un puente entre la primera, que es más del orden, si ustedes quieren, del deseo de recuperar un pasado mítico, legendario, narrativo, y el segundo, que es el encuentro entre un pasado efectivamente acontecido y un presente que se siente excitado por ese pasado efectivamente acontecido. En el medio, digo, está la posibilidad de construir un puente y pensar en esas construcciones que sistemáticamente se han hecho del pasado inventándolo. Es decir, el pasado es materia lingüística, el pasado es lenguaje, el pasado es narración. Y quiero aclararlo, porque esto me parece importante, cuando digo que es materia lingüística o que es lenguaje o que es narración, no quiere decir que yo me esté inventando el pasado, no quiere decir que yo pueda hacer cualquier cosa con el pasado, que la materia lingüística del pasado, el lenguaje, la narración del pasado, se escapa a mi propia subjetividad, a mi propio gesto ideal de inventarme el pasado, que el lenguaje también es materialidad de la vida, que el lenguaje no es simplemente una lucubración abstracta donde yo puedo decir cualquier cosa, que el lenguaje arrastra tradiciones, arrastra conflictos, arrastra dentro suyo lo decible y lo indecible, lo pronunciable y lo impronunciable, lo que transgrede la frontera y lo que fija una frontera. El lenguaje es el modo a través del cual el mundo cobra un determinado sentido o hace estallar el sentido del mundo. Pero lo que quiero decir es que también hay momentos en que una época se inventa un pasado, una época necesita inventarse un pasado. Los Estado-Nación, por ejemplo, tuvieron y sobre todo los más jóvenes, los más imberbes, los que nacieron a la escena de la historia sin pasados efectivos, sin pasados heroicos, sin glorias, tuvieron que hacer un esfuerzo gigantesco por construirse pasados inexistentes. está ese famoso viaje de Ricardo Rojas a Europa alrededor del centenario del siglo pasado para ver cómo se enseñaba la historia en Alemania, en Francia y capturar las viejas tradiciones del historicismo del siglo XIX para ver de qué modo una nación podía inventarse un pasado. El esfuerzo de Mitre está ligado a la invención de un pasado porque tiene que ver con la construcción de una ciudadanía y para que se construya una ciudadanía tiene que ver mitos fundacionales y porque una patria para ir más allá del dispositivo del orden conceptual tiene que entrar por el lado de lo mitológico de algún modo. Entonces al pasado hay que forzarlo, al pasado hay que narrarlo de distintos modos y mucho más si el pasado no existe, mucho más si el pasado que existe es muy menor. Les doy un detalle, un ejemplo para que se entienda lo que quiero decir. Para los franceses la batalla de Poitiers que es una batalla que tiene lugar hacia final de la Edad Media entre fuerzas que vienen árabes, musulmanas, que vienen de los Pirineos y que intentan invadir Francia y que son detenidas y vencidas por los francos en la batalla de Poitiers. Para los franceses esa batalla es fundacional de su propia nacionalidad. Es absolutamente clave, es una batalla extraordinaria. para los historiadores árabes no es ni siquiera una nota al pie de página, no es ni siquiera casi una escaramuza entre alguna escuadrilla perdida que se equivocó de rumbo y fue a parar a los Pirineos y cuando vio que no le gustaba mucho el clima del otro lado se volvió para España. Quiero decir, en la visión de unos es una batalla que funda la historia, en la visión de los otros no existe ni siquiera como escaramuza y podemos encontrar infinidad de situaciones por el estilo incluso en esa brutal ese brutal conflicto de Serbia con el mundo kosovar había una batalla que para los siervos una batalla en que fueron derrotados por los turcos otomanos que para los serbios era la batalla fundacional de su propia nacionalidad y que había acontecido en Kosovo y por lo tanto Kosovo era el lugar la tierra mítica del renacimiento de la gran Serbia con la historia podemos hacer muchísimas cosas muchísimas cosas por eso la historia es siempre un lugar maravilloso y también de enorme peligrosidad la historia está siempre allí para que podamos jugar con ella pero decía que siempre las construcciones de esos pasados ejemplares guardan algo cierto hay épocas que brillan más que otras y para entrar estoy haciendo una especie de largo deslizamiento para justificar por qué voy a hablar de una época que a mí me encanta por otra parte que no debiera justificar porque simplemente lo hago por placer que es el renacimiento el renacimiento fue inventado por Jakob Burkhardt Jakob Burkhardt fue un historiador suizo de Basilea que vivió entre principios del 19 y finales del 19 que fue entre otras cosas un protector de Nietzsche porque cuando Jakob Burkhardt era un hombre importante de su ciudad era de una familia Patricia de Basilea y Nietzsche ustedes saben inició su primera experiencia y única experiencia como profesor universitario cuando le dieron la cátedra de filología en Basilea Burkhardt lo tomó bajo su protección y Burkhardt era un historiador exquisito que entre otras cosas escribió un libro todavía como libro sigue siendo una experiencia preciosa leerlo que es el renacimiento de la cultura italiana allí Burkhardt construyó un término que proyectaba sobre determinados siglos una nueva luz iba sobre el siglo XV y se detenía también en el siglo XVI italiano se metía en el fondo del 480 y veía en esa época el momento fundacional de la modernidad el siglo XIX no solo Burkhardt sino junto con Burkhardt muchos otros vio en el renacimiento el momento de gestación el lugar del comienzo de la modernidad un momento de ruptura una suerte de nueva experiencia en la que iban a ir desplegándose los núcleos que después serían los articuladores de la modernidad el renacimiento era el territorio de una nueva visión de la naturaleza de una nueva visión del hombre de una nueva visión de la historia de una nueva relación con Dios de una nueva construcción de la política y de un giro también radical en la interpretación científica de la naturaleza era el arte era Leonardo era Miguel Ángel pero también era Giordano Bruno y Copérnico en el renacimiento se había dado heroicamente la batalla la primer gran batalla contra las oscuridades medievales contra la superstición contra esos mundos que habían dominado durante un milenio la conciencia europea el renacimiento era el momento inaugural de la ciencia del arte liberado de la custodia eclesiástica figuras heroicas y la más heroica de todos porque fue quemado vivo en el campo di Fiori en 1600 era la de Giordano Bruno Giordano Bruno era una especie de y fue a los ojos de esta construcción artificial del renacimiento un héroe el protocientífico algo así como el héroe primigenio de todos los científicos que después serían personajes claves de la modernidad la tesis fuerte que yo voy a tratar de plantearles hoy a ustedes es que en realidad el renacimiento fue brutalmente silenciado por la modernidad que el renacimiento va a ser olvidado en algunos de sus aspectos centrales por los siglos inmediatamente posteriores que el siglo XVII que es el siglo de los grandes sistemas originales de la modernidad el siglo cartesiano el siglo y ahí con otras connotaciones de Spinoza el siglo de Hobbes el siglo de la contrarreforma en el que vamos a ver de qué manera el imaginario católico se recompone frente a esa revolución extraordinaria que significó el protestantismo de raíz luterana el siglo XVII es también el que se va a cerrar con el gran sistema de Newton lleva los nombres propios de Descartes de Spinoza de Galileo que si bien viene del siglo anterior formula sus grandes concepciones de la naturaleza en el siglo XVII es el siglo de lo que se ha llamado la revolución científica de la modernidad pero es el siglo en el que se echan las bases de la nueva teoría política del Estado Moderno Hobbes escribe el Leviatán es el siglo en el que lo burgués se despliega como materialidad que transforma económicamente la historia y como dispositivo imaginario que va a ir creando las condiciones de una nueva discursividad algo le acontece al cuerpo en el siglo XVII es también un siglo de expansión radical de la conciencia europea hacia los confines del mundo y vamos a ver de qué manera ese siglo XVII ese siglo del barroco ese siglo de la contrarreforma ese siglo de la primera revolución burguesa que es la revolución inglesa ese siglo del racionalismo cartesiano clausura en gran medida cierra la erótica la voluptuosidad y el paganismo del renacimiento y el esfuerzo que tenemos que hacer es leer a contrapelo es decir leer de otra manera una época para comprender por qué se la interpretó de determinados modos por qué el siglo XIX tuvo que interpretar o construir de determinada manera el renacimiento por qué la modernidad como época histórica como nueva imagen del mundo tuvo que operar hacia el pasado con un determinado modo de la interpretación y por qué me interesa mostrar otro renacimiento en el sentido en que si somos capaces de descubrir en la historia otros rumbos otras posibilidades aunque fallidas aunque aplastadas aunque derrotadas y olvidadas si somos capaces de recuperarlas de recuperar otras chances otros modos de construir camino podemos imaginar que el presente no es tan inexorable no es tan unidireccional y no va hacia un solo lado sino que por debajo del presente todavía quedan tradiciones restos figuras posibilidades si somos capaces de pasarle a la historia como diría Benjamin el cepillo a contrapelo podemos leer lo obturado lo olvidado lo negado lo rechazado y en esas lecturas algo del presente se conmueve e insisto con lo que les planteaba al comienzo el presente lee siempre al pasado desde su propia problemática y hoy podemos o intentamos leer por ejemplo el renacimiento porque algo ha acontecido en nuestro presente de la misma manera que una tradición de izquierda por ejemplo no se puede leer a sí misma sino es a través de una confrontación decisiva con ese pasado inmediato que es el siglo XX y que vio de qué modos experiencias de izquierda cristalizaron como poder y en esas cristalizaciones como poder produjeron distintas formas de organización de violencia y de barbarie por lo tanto sería ingenuo partir de una visión virginal si uno sigue ascribiendo a una tradición emancipatoria a lo largo al menos de dos siglos desde la revolución francesa en adelante las propias tradiciones emancipatorias no pueden dejar de hacerse cargo de las violencias que desencadenaron este será un tema sobre el que después vamos a hablar y que está muy vinculado a esta pareja política y barbarie lo que me interesa ahora es mostrar como dentro de la modernidad duermen otras modernidades posibles como dentro de un proceso de despliegue hegemónico es decir una lógica triunfante como en el interior de esa lógica triunfante podemos como rascando ver la posibilidad detrás de la pintura de otras de otras napas quiero decir pensar el renacimiento es pensar en una época que tiene una serie de cuestiones centrales vamos a ir al renacimiento y después vamos a ver por qué no es específicamente una época que pueda ser resumida en haber preparado únicamente el advenimiento de lo moderno nosotros podemos decir que el renacimiento implica al menos dos cosas muy decisivas e intensas por un lado la palabra misma está planteando que en un momento determinado de la cultura europea algo del pasado retorna transformación eso del pasado que retorna transformado es la antigüedad greco-latina el renacimiento se reencuentra con un tiempo que había quedado desvanecido olvidado tapado el renacimiento en realidad el renacimiento piensa el presente desde los restos de un pasado ejemplar perdido para el renacimiento para los hombres del renacimiento ese pasado ese mundo greco-latino es el lugar ejemplar por excelencia no hay presente que logre transformarse a sí mismo si no se hace cargo de esa relación con el pasado lo más puro lo más verdadero lo más hermoso no queda adelante sino que ha quedado atrás esto es algo sorprendente porque si algo va a caracterizar a la modernidad va a ser como diría Hegel uno de los grandes filósofos de la modernidad va a ser volcarse decisivamente hacia el futuro la conjugación que domina la sensibilidad moderna la conjugación verbal el tiempo verbal que domina la sensibilidad moderna que nos domina todavía quizás a nosotros es el futuro y para Hegel la energía de la modernidad es la novedad lo nuevo es la materia prima que abre permanentemente el tiempo hacia una nueva oportunidad Marx en estas frases felices que supo construir definía la modernidad de una manera precisa y simple diciendo que en la escena moderna todo lo sólido se desvanece en el aire que la modernidad es el tiempo de la transformación permanente que nada permanece de una vez y para siempre que todo está en estado de movimiento de descomposición de reformulación todos los sólidos se desvanece en el aire no hay arraigo no hay tradición hay ruptura hay renovación hay revolución hay cambio la modernidad fue proyectando en el imaginario más profundo de la subjetividad la idea que domina nuestra sensibilidad de que lo mejor está por venir que cada vez que nos movemos algo está por suceder que el pasado como diría un viejo texto del evangelio que el pasado es como un cadáver que hay que dejarlo atrás que los muertos entierren a los muertos frase que recupera Marx también en el 18 brumario de Luis Bonaparte esta idea del pasado como algo liquidado y el presente como el lugar de preparación en el que se gestan los sueños que se proyectan sobre el futuro la modernidad incluso incluso si recordamos tiempos pasados una mueblería con muebles a la moda decía se venden muebles modernos la palabra moderno era la palabra que de alguna manera guardaba esta expectativa de estar siempre a la altura de las cosas a la hora de estar inclinado hacia el futuro la modernidad es la instantaneidad la fugacidad el movimiento continuo el desvanecimiento de todas las formas en cambio fíjense ya ahí podemos ir acercando un problema el renacimiento tiempo supuestamente de gestación de la conciencia moderna está enamorado de un pasado demasiado lejano les leo un fragmento de Petrarca citado por uno de los grandes historiadores del arte que se llamaba Panofsky donde Panofsky citando a Petrarca y hablando él mismo dice lo siguiente Petrarca fue uno de los que primero percibe que hay algo que duerme entre esas ruinas y que tiene que ser recuperado todos sabemos y así lo reconocieron sus propios contemporáneos que la idea básica de una renovación bajo la influencia de modelos clásicos fue concebida y formulada por Petrarca ya esta frase encierra algo de lo que estoy tratando de plantearles la renovación se inspira en modelos clásicos después vamos a ver de qué manera desde mediados del siglo XVII y en el interior de una querella de un conflicto que se llamó la querella entre antiguos y modernos se va a disputar en relación a esta imagen de Petrarca es posible seguir pensando que el modo de ver el mundo y de transformarlo tiene que girar su cabeza hacia el pasado para inspirarse o como dirían los partidarios de lo moderno la modernidad ha creado las propias condiciones de una visión del mundo que ya no necesita del pasado en esta querella entre antiguos y modernos se juega mucho de la experiencia moderna mucho de la relación entre pasado presente y futuro los antiguos los defensores de la antigüedad son petrarquistas la antigüedad es maravillosa la antigüedad es perfecta nadie puede superar la poesía de Virgilio nadie puede superar la autoridad de Aristóteles nadie puede superar a la tragedia griega la perfección de la escultura de Firias o las construcciones arquitectónicas greco-romanas son insuperables lo mejor que podemos hacer es reapropiarnos de esas tradiciones para pensar mejor nuestro tiempo y renovarlo y limpiarlo de oscuridades y de tinieblas la imagen sería en los antiguos ponerse a los hombros de aquellas tradiciones clásicas para ver mejor y más lejos y la imagen de los modernos sería ver más lejos desprendiéndose del peso normativo del pasado la modernidad elige la ruptura elige volverse autorreferencial entonces sigue el texto conmovido Petrarca más de lo que pueda expresarse con palabras por la contemplación de las ruinas de Roma y dolorosamente consciente del contraste entre un pasado de cuya magnificencia daban a un testimonio los vestigios de su arte y literatura y el recuerdo vivo de sus instituciones y un presente deplorable que le colmaba de dolor indignación y desprecio Petrarca elaboró una original teoría de la historia vamos a ver de qué manera la modernidad también y en parte el renacimiento será portador de un prejuicio la edad media es la edad de la oscuridad la edad donde el espíritu libre del mundo grecolatino fue conquistado por la barbarie campesina del cristianismo medieval la edad media es un lugar de nefastas supersticiones esto se va a volver todavía mucho más profundo y radical en el siglo XVIII en el pensamiento de gran parte de la ilustración en Voltaire por ejemplo y esto va a llegar hasta bien entrado el siglo XX la edad media será ese territorio de lo teológico frente a la modernidad como el tiempo de la luz racional pero también en las corrientes conservadoras que se forjan inmediatamente después de la revolución francesa y como consecuencia de la revolución francesa las corrientes conservadoras irán hacia la edad media para recuperar tradiciones que la modernidad burguesa ha hecho a Nikos la idea de comunidad por ejemplo la idea de orden jerárquico pero también y sobre todo a través del esfuerzo de los historiadores desde los años 20 en adelante del siglo pasado la edad media ya no es solo ese lugar oscuro siniestro cargado de supersticiones sino que también es una época de extraordinaria creación cultural extraordinaria creación cultural filosófica de interrogaciones políticas algo sucede en el interior de ese tiempo pero por ahora por ahora nosotros seguimos a Petrarca Petrarca que es un hombre del siglo XIV está viendo esa época su época como una época dominada por la oscuridad y dice Petrarca elaboró una original teoría de la historia si todos los pensadores cristianos anteriores habían visto en ella en la historia un desarrollo continuo desde la creación del mundo hasta el momento presente él la vio netamente cindida en dos periodos el clásico y el reciente abarcando el primero la historia antigua y el segundo la historia nueva Petrarca interpretó el periodo en el que el nombre de Cristo empezó a ser venerado en Roma y adorado por los emperadores romanos como el principio de una edad oscura de decadencia y tinieblas y el periodo precedente para él simplemente la época de la Roma monárquica republicana e imperial como una edad de esplendor y de luz aquí ya hay dos metáforas que están en conflicto las tinieblas y la luz la luz es quizás junto al fuego las dos formas simbólicas que se vinculan al conocimiento ustedes saben que para vengarse de Zeus Prometeo le robó el fuego del conocimiento que en realidad lo custodiaba Efesto que era el herrero de los dioses la historia de Efesto es muy interesante porque el pobre Efesto nació solo de madre su madre era Hera la esposa de Zeus que decidió engendrarlo sin hombre y cuando Zeus se enteró lo encontró en lo alto del Olimpo el pobre de Efesto que era un recién nacido y con toda la furia de la cual era portador Zeus lo tiró contra el suelo desde lo alto del Olimpo y Efesto quedó como era inmortal obviamente iba a sobrevivir pero quedó patizambo y era el más feo de los dioses pero por ese destino extraño de la narrativa mitológica griega terminó casándose con Afrodita pero este aquí que una vez cuando Efesto llegó a su casa y entró en el lecho nupcial se encontró durmiendo en un abrazo maravilloso a Afrodita con Ares el dios de la guerra y que hizo Efesto que era el herrero de los dioses tomó una de sus cadenas que nadie podía romper y rodeó a Ares y a Afrodita con la cadena y llamó al resto de los dioses para que vieran la traición el resto de los dioses se murieron de risa pero Efesto se negaba a liberar a Afrodita y a Ares que estaban ahí desnudos a la vista de todos los dioses y la única forma que hubo de convencer a Efesto que liberara a su mujer y Ares fue con los buenos oficios de Dionisos que lo emborrachó y entre otras historias también se cuenta que en esas escaramuzas entre los dioses en esas fiestas de borracheras nació por allí de la abundancia y de la pobreza Eros el amor pero lo cierto es que Prometeo le robó el fuego a Efesto y se lo entregó al primer hombre a Epimeteo el fuego del conocimiento la metáfora del fuego y de la luz también está en el texto bíblico las tinieblas de ese primer relato del Génesis y la luz y también el árbol que está en el centro del paraíso del que se prohíbe comer de sus frutos que es el árbol del bien y del mal llamado también el árbol del conocimiento que se abran los ojos que la luz se constituya implica desgarrar un determinado orden de las cosas y Prometeo le roba el fuego a Zeus y al dárselo al hombre transforma la ignorancia espontánea del hombre que vivía como un animal más en la naturaleza y lo lanza a la oportunidad de la transformación y Zeus monta en cólera y la venganza de Zeus es de los más interesantes sádica y sutil ustedes saben que a Prometeo lo encadenó y lo condenó a que un buitre devorase durante el día su hígado que volvía a crecer a la noche para que al día subsiguiente el buitre volviese a devorarlo y así por toda la eternidad castigo sutil una tortura maravillosa ¿no? esto para León Ferrari que cree que solamente la barbarie se encierra en la Biblia ¿no? vayan a la mitología griega y el modo el goce en el dolor que está en el mundo de los seres divinos es tremendo pero lo cierto es que Prometeo y les recomiendo por supuesto esa obra única que es Prometeo encadenado de esquilo donde Prometeo es la quinta esencia del que se revela contra el orden injusto del Dios pero ustedes saben que dentro de los trabajos de los famosos doce trabajos de Heracles de Hércules uno fue liberar a Prometeo que no quiso cuando llegó Hermes a convencerlo de que le pidiera perdón a Zeus lo único que quería Zeus era que se arrepintiera que estaba dispuesto a perdonarlo que le parecía una locura a su propio sadismo al propio Zeus le parecía una locura y Prometeo dice no de ningún modo aquí me quedo por eso Prometeo será recuperado en el contexto de finales del siglo XVIII por los románticos y será el mito constitutivo de la pasión transformadora del hombre ¿no? ha quedado su fuerza en ese adjetivo no es adjetivo lo prometeico que se sustantiva al mismo tiempo tener una potencia prometeica es lanzarse a transformar el mundo pero la venganza de Zeus en realidad es mucho más sutil respecto al hombre el bueno de Pimeteo que en otra tradición mitológica es el hermano de Prometeo que era un titán por otra parte Prometeo y ustedes saben que en realidad Prometeo fue educado por Cronos el padre de Zeus vencido por Zeus que había sido mandado al Tártaro que era una especie de desierto infame con vientos huracanados en donde vivía el pobre Cronos que siendo el dios del tiempo era ciego en otra tradición en la tradición homérica en cambio Cronos fue a parar a la isla de los bienaventurados y gobernaba la isla de los bienaventurados hay tantas narraciones como posibilidades de historia se abren ¿no? me estoy desviando pero yo siempre recuerdo un pequeño paréntesis cuando iba al colegio a los 8, 9, 10 años tuve una suerte tuve una suerte única iba a un colegio público que quedaba en la zona norte del Gran Buenos Aires y teníamos una directora una señora directora antes eran señoras directoras una mujer espléndida la recuerdo alta un pelo negro a sabache la tez pálida una elegancia aristocrática y era el alma de la escuela se llamaba la señora de Gandía su esposo era un historiador y fue un historiador muy connotado de la tradición liberal mitrista argentina se llamaba Enrique de Gandía presidente de la Academia de Historia y esta señora era la señora directora que cuando faltaba la maestra iba al grado y nos contaba o nos leía la Ilíada y la Odisea y yo tengo el recuerdo de dos acontecimientos que faltaba la maestra y que llovía y los días de lluvia eran los días más hermosos de todos faltaban muchos chicos y ese era el día en que nos sentábamos a escuchar maravillados la historia de aqueos y troyanos estas historias que después uno lo lee en un libro y tienen un sabor diferente entonces cuando yo cuento esta historia inmediatamente regreso a la infancia a un determinado modo de la narración un modo de romper el tiempo Ulises Aquiles Agamenón Héctor estaban entre nosotros y salíamos al recreo y después jugábamos a hacer no todos queríamos hacer Aquiles mucho antes por supuesto que París le tirara la flecha ¿no? y todos soñábamos con nuestra Helena e incluso en un nuevo desvío hay un texto maravilloso de uno de los grandes sofistas que se llamó Gorgias Gorgias junto a Protágoras fueron los sofistas de la primera generación sofistas de la época de Sócrates a los que incluso Platón llegó a admirar la segunda generación de sofistas era más problemática de Gorgias que vivió 102 años solo nos quedó un texto un fragmento de un texto que se llama Elogio de Helena ¿y cuál es la tesis del sofista? después más adelante más adelante algún viernes voy a recuperar algo de esta narración cuando hable del discurso el Elogio de Helena Elogio de Helena de Helena esta mujer espléndida que hizo que algo monumental sucediera ¿no? El sofista es aquel que sabe que en el lenguaje en la retórica se guarda el orden del mundo que el orden del mundo puede ser construido y destruido con palabras que la palabra es una artesanía de la seducción por eso sospechen de todo lo que intento decirles la palabra fascina dice Gorgias la palabra convence y al mismo tiempo que convence después puede argumentar lo contrario la palabra es un espacio político la palabra no es aquello que busca la verdad sino que la palabra es el lugar en el que la verdad se inventa casi resuena en Gorgias Nietzsche Foucault y pensadores mucho más próximos a nosotros y Gorgias en el Elogio de Helena frente al público ateniense primero demuestra con palabras únicas que Helena fue la más espléndida y maravillosa de las mujeres la más virtuosa de las griegas una vez que el auditorio fue convencido Gorgias dándole un giro a su retórica demuestra que Helena fue la más pérfida de las mujeres ¿dónde está la verdad? en el modo de la entonación ¿dónde está el impacto de la palabra? en la manera como se la interpreta entonces volviendo a mi directora volviendo a Zeus volviendo a Cronos la historia de los dioses griegos es una historia de parricidios permanentes Cronos destrona a su padre que a su vez va a parar a lo lejos al cielo y es Uranos ¿no? y recuerdan aquella figura Uranos que era un dios demencial que siempre engendraba monstruos cuando es destronado por su hijo con una voz le amputa el pene pero de la esperma de Uranos que se junta con la espuma del mar nace Afrodita la belleza el mundo mitológico griego está lleno de estas sutilezas no casualmente Freud fue a beber de ese mundo de las grandes tragedias griegas para entender algo de eso tan complejo que es la estructura psíquica del ser humano Zeus dejemos la historia de la relación entre Zeus y Cronos que es bien interesante pero es para otro día Zeus se quiere vengar y como se venga del hombre Zeus es un artista los dioses pueden a diferencia de los humanos crear los únicos que se arrogan el derecho divino a la creación hoy son los publicistas que se llaman a sí mismos creadores sin vergüenza sin pudor a mí me daría un tanto al menos un poquillo de pudor los creativos los creadores en la tradición bíblica y en un texto de interpretación muy interesante de Benjamin el único lenguaje creador el único lenguaje demiúrgico que al nombrar crea es el lenguaje de Dios pero dejémoslo por el costado eso lo cierto es que Zeus imagina imagina una venganza y para vengarse crea una mujer perfecta perfecta en todo sentido la va cincelando miembro a miembro la inspira y se la manda a Epimeteo ustedes dirán maravillosa situación ¿cuál es la venganza de Zeus? esa mujer se llamaba Pandora y Pandora Pandora y Pandora llega Pandora llega a donde está Epimeteo que queda absolutamente deslumbrado fascinado y sus ojos están fuera de órbita con una caja y lo único que le dice Pandora desde el comienzo es lo único que te pido es que por favor no abras la caja ustedes imaginarán que al principio Epimeteo ni la escuchaba a Pandora estamos en el estallido del deseo pero todo deseo por más fulgurante por más extremo por más maravilloso que sea se va volviendo costumbre se va volviendo rutina y lo que comienza a volverse objeto del deseo de Epimeteo es ese susurro esa letanía permanente de Pandora por favor no abras la caja un día cuando Pandora no está Epimeteo abre la caja y ustedes saben de la caja salieron la muerte los males las enfermedades todas las infamias humanas también hasta ahí la venganza es atroz pero en el fondo de la caja quedó algo quedó la esperanza para algunos ese fue el acto más perverso de Zeus permitirle a ese hombre atravesado por la peste la muerte el dolor el sufrimiento la perversión permitirle que imagine quizás que eso puede transformarse y para otros fue el momento de piedad divina Spinoza diría que ahí cuando Zeus le introdujo la esperanza en el fondo de la caja lo que le introdujo es la eterna postergación de la felicidad pero eso es otro cantar y vamos a llegar un poco más tarde a eso bueno nada volvemos al renacimiento ya nos fuimos por los griegos entonces fíjense ustedes en Petrarca hay una relación con el pasado el pasado es ejemplar el renacimiento es renacimiento de ese pasado extraordinario y sigue el texto disipadas las tinieblas nuestros nietos caminarán de nuevo en la pura claridad del pasado Petrarca era demasiado buen cristiano dice Panofsky para no darse cuenta al menos en ciertos momentos de que su concepción de la antigüedad clásica como una edad de pura claridad y de la era siguiente a la conversión de Constantino como una edad de tenebrosa ignorancia equivalía a una inversión completa de los valores establecidos fíjense la frase anterior que yo la leí rápido y la dejé pasar disipadas las tinieblas nuestros nietos caminarán de nuevo en la pura claridad del pasado esto es antimoderno por excelencia la modernidad diría todo lo contrario todo lo que hacemos hoy es para que nuestros nietos caminen el futuro no el pasado la modernidad se ve a sí misma como liquidando el pasado como esclavitud como pérdida como superstición como ignorancia como barbarie el pasado es el lugar de la barbarie que tiene que ser vencida por la civilización por el tiempo de la razón ilustrada por las luces del conocimiento Petrarca en cambio está diciendo lo contrario nuestros nietos caminarán bajo la luz de ese pasado recuperado aquí hay un giro en su interpretación hay una mirada distinta Petrarca no es moderno Petrarca es proto-renacentista porque Petrarca lo sabe muy bien también lo que regresa del pasado transforma al presente pero al mismo tiempo transforma al pasado nunca será la misma la relación entre el presente y el pasado pero también estaba demasiado convencido de que la historia no era otra cosa que alabanza de Roma para renunciar a esa visión del pasado y al transferir al estado de la cultura intelectual precisamente aquellos términos de los teólogos los padres de la iglesia incluso la sagrada escritura aplicaran al estado del alma luz y sol frente a noche y tiniebla vigilia frente a sopor visión frente a ceguera y sostener que los romanos paganos habían vivido en la luz en tanto que los cristianos caminaban en la oscuridad revolucionó la interpretación de la historia tan radicalmente como Copérnico doscientos años más tarde había de revolucionar la interpretación del universo físico es decir para Petrarca la historia es una materia viva que el presente puede reintroducir en su propia coyuntura así como Copérnico dice Panofsky va a producir lo que Freud llama la primer herida narcisista del hombre cuando desentra a la tierra del centro del sistema y la hace flotar alrededor del sol como un planeta más en la vastedad del universo que después terminará de confundirse con la idea de infinito del universo y allí se produce el primer escándalo podríamos decir o la primer gran ruptura de la cosmovisión teológico medieval cuando se pasa del mundo cerrado al universo infinito en Petrarca algo esencial está pasando fíjense ustedes que Dante muy poco tiempo antes Dante es no solamente casi un renacentista sino que funda una nueva tradición que fija las condiciones de una lengua vernácula que puede alcanzar la legitimidad de una lengua sagrada como el latín por ejemplo pero Dante es esencialmente un poeta también y para Dante el poeta de los poetas el poeta más maravilloso su guía en el camino del purgatorio y el infierno es Virgilio y Virgilio no puede entrar al paraíso y Virgilio no puede entrar al paraíso porque es un pagano del mismo modo que no pueden aunque hayan sido filósofos esenciales y virtuosos entrar al paraíso ni Aristóteles ni Platón que permanecen fuera de la salvación porque la historia ha sido cortada en dos mitades antes y después antes de Cristo y después de Cristo y el paganismo permanece fuera de la salvación en cambio el giro de Petrarca es herético base al paganismo para hundirse en ese tesoro pagano y transformar la visión del presente esto es absolutamente extraordinario como experiencia entonces tenemos hay un primer dato primer dato en esta especie de construcción que estoy tratando de hacerles la relación con el tiempo del renacimiento es antagónica a la relación que con el tiempo va a establecer la modernidad vuelvo a insistir sobre esto la modernidad es esencialmente una afirmación radical del presente como preparación del futuro la modernidad es la novedad continua y permanente y el renacimiento está diciendo y haciendo otra cosa primer rasgo entonces vamos al segundo rasgo lo delineo un poco y hacemos después un pequeño descanso el renacimiento también es una experiencia radicalmente nueva respecto a la naturaleza así como el renacimiento se reencuentra con las tradiciones greco-latinas también va a transformar decisivamente radicalmente la relación con la naturaleza y cuando digo la relación con la naturaleza también digo el cuerpo el cuerpo renacentista será antagónico al cuerpo medieval y al cuerpo moderno veamos qué quiero decir hacia dónde estoy yendo el hombre del renacimiento está enamorado del mundo está enamorado del mundo el órgano sensorial que domina el espíritu creador del renacimiento es el ojo el renacimiento es la aventura del ojo la aventura del ojo que descubre la voluptuosidad de la naturaleza pero hay algo más la naturaleza para el espíritu del renacimiento es lo perfecto lo bello lo armónico la naturaleza es el orden de la perfección si uno camina por una calle de Florencia y da una vuelta distraído y levanta la vista se encuentra con la imagen más elocuente de la perfección un Cristo o una imagen de la Virgen o alguna imagen de algún santo van a reconocer ciertas cosas primero en las imágenes de Cristo la centralidad del cuerpo sufriente el cuerpo desgarrado el cuerpo del dolor pero también si observan la mirada del Cristo o del santo o de la Virgen la mirada siempre está lanzada hacia arriba hacia el infinito hacia la patria de Dios el cuerpo o es territorio del sufrimiento o de la tentación demoníaca o cuerpo velado virginal el cuerpo femenino el cuerpo de la Virgen es un cuerpo ausente no hay cuerpo hay espiritualidad esa mirada que se pierde en ese infinito incluso la forma que rodea en cierto momento del final de la edad media a esta concepción del cuerpo y del amor y de la espiritualidad que es el amor cortés concibe en un renacimiento de las tradiciones platónicas y todavía en nosotros queda ese resto el amor platónico el amor platónico es abstracto espiritual es una forma pura es lo contrario a esta cosa oscura del cuerpo de los flujos sexuales el amor verdadero es el amor espiritual es ese amor que lleva a Sócrates en el fedón a decirle a sus discípulos la noche en que va a beber la cicuta que la realización del camino del filósofo es la muerte porque a través de la muerte el filósofo se va de su individualidad se va de su cuerpo y se disuelve en la unidad perfecta del uno en el amor cortés en el amor virginal en el amor casto nos reencontramos en la edad media con esa potenciación de la figura platónica y neoplatónica del amor espiritual y el cuerpo o es el lugar de la tentación y efectivamente lo es el territorio de Mephistófeles es la naturaleza y es el cuerpo femenino por sobre todas las cosas y no deja ser de ser bien interesante que en el caso de Jesús y en el caso también de los anacoretas o de los santos hay que atravesar la tentación y las pruebas en el desierto el desierto por ejemplo para los anacoretas de Europa occidental en el siglo XII o en el siglo XI no era el desierto de Sahara o el desierto del Nege como podía serlo para Jesús el desierto era el bosque es decir un lugar pleno de criaturas vivientes y sin embargo allí habitaba la tentación luchar contra la tentación era controlar el cuerpo es decir el erotismo estaba puesto en esta forma pura del amor espiritual en cambio dos imágenes la primavera de Botticelli y el David de Miguel Ángel el hijo dos para encontrarnos con una imagen del cuerpo completamente distinta el cuerpo como belleza pero como belleza al mismo tiempo física y divina porque el hombre del renacimiento concibe su humanidad como divina el hombre no es el lugar de la caída del pecado de la corrosión de la decadencia sino que es es un dios en miniatura es como la imagen de Leonardo esa imagen tan conocida de ese hombre que representa el microcosmos el hombre es el pequeño microcosmos que entra en equivalencia al macrocosmos voy a ver si encuentro un texto que quisiera leerles para que se entienda lo que quiero decir es un texto de Leonardo dice Leonardo después voy a hablar un rato de Leonardo no sé si me parece se me va a ir todo el tiempo hablando del renacimiento pero no sé yo sigo con el renacimiento que está al menos a mí me gusta el asunto y después voy a justificarlo de política y barbarie ¿no? porque si no si no me van a echar acá los amigos de la facultad libre dice Leonardo el hombre el hombre el hombre es llamado microcosmos pequeño mundo por los antiguos los antiguos llamaban al hombre microcosmos y el epíteto es justo el epíteto es justo si el hombre está compuesto de tierra de agua de aire y de fuego el mundo también si el hombre tiene un sistema óseo bajo la armadura de la carne el mundo tiene sus rocas que sostienen la tierra si el hombre tiene un lago de sangre donde crece y decrece el pulmón de la respiración el mundo tiene un océano que también crece cada sector con la respiración el lago de sangre de las venas que se recorre en el cuerpo humano el océano recorre el mundo en venas de agua no falta el mundo sino el sistema nervioso que esté destinado al movimiento y es inútil a las cosas destinadas a perpetua estabilidad Leonardo tiene esta imagen propia del renacimiento de que las esferas celestes están destinadas a la perpetua estabilidad pero desde todos los otros puntos de vista el hombre y el mundo son semejantes estamos dentro de una concepción que el renacimiento definió como la imago mundi la imago mundi esto tiene que ver con la idea de las correspondencias y las semejanzas todos los seres del mundo participan de una misma unidad si hay algo que domina en gran medida el espíritu del renacimiento es el retorno fabuloso y después voy a detener un poco en esto del espíritu mágico la magia es para el renacimiento la clave para comprender las correspondencias entre el microcosmos y el macrocosmos ustedes saben en tiempos muy arcaicos de la cultura humana en los tiempos mágico-cosmogónicos en los tiempos míticos el lenguaje mágico es aquel que hace corresponder la palabra o la danza con las cosas que pasan en el mundo el shaman cura con la palabra y con los movimientos frenéticos del cuerpo el shaman hace llover danzando las palabras se entraman con las cosas y en una lejanía todavía mucho más radical para comprender la genealogía de la magia en una cueva prehistórica pintar un animal atravesado por las lanzas y a los cazadores alrededor del animal era cazar al animal se lo cazaba en el mismo momento que se lo pintaba en una cueva el arte era mimético respecto a la naturaleza el lenguaje era mimesis con el mundo se entramaba con las cosas para el hombre de la conciencia mítica para el hombre mágico el universo era un animal viviente donde todo se correspondía y como si fuera un infinito mundo de filigranas todos los hilos aunque se moviera el más lejano podía mover al que quedaba del otro lado del mundo la magia implica que la palabra y la cosa se entraman en el renacimiento algo de esto vuelve en un maravilloso libro de estudios de historia de la ciencia de Alexander Coiré filósofo epistemólogo historiador de la ciencia francés del siglo pasado Coiré cuando estudia la génesis de la física galileana cuando estudia a Giordano Bruno a Kepler a Copérnico se mete en el renacimiento y dice que al mismo tiempo el renacimiento fue un lugar en el que se encontraron las formas más extraordinarias de superstición con los pensamientos más refinados el renacimiento fue un lugar de mezclas el renacimiento es un tiempo astrológico alquímico hermético Giordano Bruno no se ve a sí mismo como un hombre de ciencia como un matemático Giordano Bruno se ve a sí mismo como un profeta como un místico como un iniciado en las técnicas de la memoria forjadas por un catalán llamado Ramón Liul después me voy a detener en torno a esto de la memoria en el renacimiento que es el arte mnemotécnico la memoria Giordano Bruno se cree a sí mismo un poeta cósmico quiere convencer al papa de un nuevo tiempo que se abre porque está llegando el mesías Giordano Bruno no mira el universo como si fuera un astrónomo mira el universo para leer en la escritura del cielo en el cuerpo zodiacal lo que le va a acontecer al hombre y a la mujer en la vida terrestre hay una relación fina y extraordinaria entre la astrología medieval renacentista y el giro que se va a operar en una nueva comprensión del universo propio de la ciencia moderna después si tengo tiempo y sin meterme en cosas demasiado arduas voy a volver sobre esto lo cierto es que el renacimiento es un lugar donde se mezclan saberes Giordano Bruno es un seguidor de Hermes Trimegisto Hermes Trimegisto según la conciencia renacentista había sido un sabio egipcio que había vivido 3000 años antes de Cristo y que habían quedado sus textos de ahí viene la famosa tradición hermética el hermetismo que terminó siendo una palabra que expresa algo así como dícese de lo que nadie entiende habla herméticamente no entiendo lo que me dice en cambio el concepto de hermetismo del renacimiento el de Giordano Bruno por ejemplo implica la idea de una magia blanca implica la posibilidad de actuar mágicamente sobre el mundo sobre la vida la fecha en que termina uno podría elegir dos fechas arbitrariamente para hacer terminar el renacimiento una podría ser yo la cité hace un rato el 1600 el año 1600 cuando Giordano Bruno después de un largo calvario un largo proceso termina siendo quemado vivo en el campo de Fiori en Roma pero en realidad la fecha más exacta para decretar el final del renacimiento es el año 1603 ustedes dirán ¿qué pasó en 1603? uno recuerda 1492 cuando iba al colegio entonces había ciertas fechas 1492 descubrimiento de América etcétera etcétera esas cosas ¿no? pero ¿por qué 1603? porque en 1603 publicó su trabajo de una vida un suizo llamado Casa Hubón ginebrino de la ciudad de Calvino que después será la ciudad de Rousseau no casualmente es la ciudad de Calvino Casa Hubón un suizo como todo suizo ordenado y aburrido demostró fundando toda una tradición filológica estudió los textos de Hermes Trimegisto los textos conocidos porque existió un corpus hermeticus adcribible al nombre de Hermes Trimegisto entonces es un trabajo sistemático filológico etimológico y demostró que Hermes Trimegisto su supuesta obra no tenía nada que ver con la antigüedad egipcia no tenía una antigüedad de 3000 años sino que eran textos posteriores al siglo II y quizás mucho después es decir que los textos de la tradición hermética habían sido escritos en los siglos posteriores a Cristo y que tenían una distancia absoluta entre lo que el renacimiento imaginaba como un texto egipcio y una producción mucho más reciente lo que de este modo produjo Casa Hugón fue la destrucción de una tradición de la tradición hermética la tradición hermética fue vencida por una ciencia por la ciencia filológica por el estudio racional conceptual del lenguaje fue demostrando por el uso de términos por ejemplos etcétera por utilizando distintas técnicas de lo que era ese nuevo universo de la ciencia filológica que el texto de Casa Hugón era posterior a Cristo con lo que el renacimiento se cierra para abrir paso a lo que va a ser el espíritu racional conceptual indagador legislativo de la ciencia moderna pero vuelvo para cerrar ahora y descansar un poco hablaba de la naturaleza para el renacimiento entonces la naturaleza es el lugar del orden y de la belleza pero no es el lugar reducible a un orden cuyo lugar ejecutivo queda del lado del hombre la naturaleza el hombre es parte de la naturaleza el hombre es parte de esta totalidad y lo que puede y debe hacer es comprenderla hay una diferencia y yo me voy a detener después en esto hay una diferencia entre el concepto de hombre del renacimiento y el concepto de sujeto de la modernidad por supuesto que en el interior del renacimiento se inventa ese instrumento fabuloso que transforma nuestra relación con la naturaleza y que primero lo hace a través del arte que es la perspectiva la perspectiva si anticipa la modernidad en que sentido la perspectiva anticipa la modernidad ustedes saben las cosas no están en perspectiva la perspectiva es una construcción es una construcción matemática hay un orden que no está en el mundo sino que está proyectado sobre el mundo por el artista en un capítulo clave de un libro maravilloso de Michel Foucault que se llama las palabras y las cosas y el capítulo se llama representar el comienzo de ese capítulo es el análisis que hace Michel Foucault de uno de los cuadros más espléndidos de la tradición española que es las meninas de Velázquez las meninas de Velázquez es la culminación más perfecta del ojo del sujeto en términos de una perspectiva universal el amo del mundo es el portador de la representación el que ve y ordena el que construye el orden en el que entrarán las cosas lo digo de otra manera y después volvemos y hacemos un pequeño alto utilizo otro personaje Don Quijote Don Quijote los dejo con esta frase Don Quijote frase que quiere justificar que Don Quijote inicia la modernidad y abandona o inicia el abandono del renacimiento Don Quijote es aquel que sale al mundo para descubrir en el mundo lo que previamente leyó en los libros la tesis es ahí empieza la modernidad vamos a tratar de justificarla pero vamos a un pequeño descansillo ahí que me quede más bien bueno dos cosas una me preguntaban por el tema de la bibliografía ¿no? de que ir leyendo y demás estaba por una parte muchas cosas ¿no? tienen para pasar el rato bueno ahí hay dos distintas posibilidades de lectura está por un lado ese material que son esas desgrabaciones de clases que pueden ir leyéndolas porque va como recorriendo mucho de lo que incluso yo voy planteándoles después están los otros textos que se han dejado hay textos de Foucault hay textos hay uno de Reyes Mate hay de Baudelaire sí sí el el próximo la próxima clase la va a dar Matías Brueira y él va a trabajar fundamentalmente Baudelaire Nietzsche Foucault la cuestión de las poéticas del cuerpo y demás la cuestión del disciplinamiento la vigilancia vayan leyendo lo que tengan ganas de ir leyendo en realidad todas las lecturas tienen algunos puntos de cruce el texto de Reyes Mate se los recomiendo porque él va recorriendo toda la problemática político jurídico filosófica de la modernidad que desemboca en el cuerpo concentracionario que es uno de los puntos claves de este seminario es decir yo ahora estoy tratando de ofrecerles a ustedes un mapa de una época histórica en su despliegue para que a partir de ese de ese trazado podamos después ir recortando partes que nos permitan comprender el desarrollo de ciertas maquinarias la cuestión del estado lo político en la modernidad lo que le va sucediendo al cuerpo etcétera etcétera pero me parecía que era como importante sobre todo entendiendo que ustedes son un grupo muy abigarrado diverso con distintos intereses distintas formaciones que vienen de distintos lados y que había que ir creando una especie de lenguaje común o ganar primero ciertos territorios como uno de los espíritus me parece de un ámbito como este de la facultad libre no es cumplir ningún programa en un sentido estricto nadie nos corre no es que en ocho reuniones vamos a resolver lo que supuestamente prometimos sino que lo que queremos y lo que yo siento que este espacio genera como posibilidad es abrir cuestiones es poder dar vueltas incluso desviarnos si hay ganas de desviarse hacia un lugar que generó algún tipo de pregunta que abre otra dimensión entonces la idea es también poder ir ganando ciertos ciertos espacios aparte está siempre este vínculo hay un poco de distancia estoy lejos arriba de un lugar como este hablando por un micrófono y a veces como todo lo bueno exige cierta sedimentación está el entusiasmo original digo la pasión del instante es maravillosa pero también está el otro modo que es ir dejando que las cosas vayan decantando y que uno vaya reconociendo ya los giros ganando un espacio un espacio común rompiendo un poco los las distancias la cosa más de la autoridad pero si creo a ver yo creo profundamente en la enseñanza y creo en la idea de transmisión ¿qué quiero decir con esto? yo creo y a propósito uso una palabra que es del orden de de la creencia ¿no? creo en en la disponibilidad de la escucha creo que hay esencialmente silencios que hablan quiero decir que para mí la participación se compone de palabras y de silencios que participar y crear un clima común crear una comunidad en la que se pueda transmitir es jugar precisamente con esta relación a veces el que me toca porque me toca hablar es a mí y ustedes hoy están escuchando y les agradezco infinitamente que quieran escucharme y me produce un enorme placer poder hablarles a ustedes y también me inquieta y me agrada y me interesa que ustedes pregunten que ustedes intervengan que ustedes lean lo que tengan ganas de leer pero no me asustan los silencios al mismo tiempo cuando los silencios son parte de una de un intercambio real y efectivo que yo siento personalmente creo no no equivocarme demasiado creo que eh siento un clima acá siento que hay yo me siento libre para decir una cantidad de cosas que me me interesa poder decírselas ¿no? y que acá no estamos persiguiendo ninguna funcionalidad práctica en el tiempo en el tiempo de la comunicación de la comunicación entonces ¿cómo es posible que este mundo de qué está haciendo en lo que es barbario igual o más que es barbario bien? ¿cuál es la lógica de esa de esa transformación que se está produciendo? ¿la puede explicar? esa es una pregunta tramposa porque digamos todo el seminario intenta entre otras cosas no responder a esa pregunta sino acercarse con cierto temor y temblor a la cuestión de la relación entre civilización y barbarie ¿no? pero entiendo eh hay una trampa muy interesante en lo que usted está planteando yo hablé demasiado elogiosamente del renacimiento ¿dónde está la barbarie en el renacimiento? si soy fiel al postulado que todo acto de cultura es al mismo tiempo un documento de la barbarie ¿dónde está esa cota de violencia de destructividad de dolor de sufrimiento en ese mundo supuestamente tan idílico que he presentado y que he denominado renacimiento? por supuesto que el renacimiento es un campo de batallas es un ámbito atravesado por violencias bueno todos los condottieri italianos de la época renacentista César Borgia los envenenamientos artesanales a los que se dedicaban como deporte los nobles de la época las formas de la explotación del sometimiento el renacimiento no es un lugar de virtuosos es un lugar también de acomodaticios de cobardes de tránsfugas de decadencia en muchos aspectos también de núcleos de violencia que van descomponiendo tejidos sociales ahí está como obra extraordinaria sutil y preciosa para entender algo del espíritu del renacimiento el príncipe de Maquiavelo quiero decir el renacimiento no es el paraíso el renacimiento es un lugar infectado también de persecuciones es el tiempo en el que por ejemplo España con los reyes católicos expulsa de su territorio y martiriza a judíos y moros es el tiempo en el que se inicia el descubrimiento y la conquista de América con los niveles de violencia y de transformación que eso va a generar es también la época en la que se va a ir creando la máquina estatal moderna yo citaba el viernes anterior un texto de un joven contemporáneo de Maquiavelo que era Etienne de la Guatier el discurso de la servidumbre voluntaria en el que Etienne de la Guatier interroga respecto al surgimiento de esa máquina estatal moderna que va a ir operando sobre los súbditos con una capacidad de violencia que será que será justamente el núcleo irradiador que terminará ordenando al Estado moderno es decir en el siglo XVI el Estado va echando las bases de su dispositivo y de su despliegue por lo tanto en el interior de esa época de esa época hay por supuesto formas de la dominación no estamos en una época donde dichosamente los seres humanos intercambian bienes y viven en la fraternidad es una época de sospechas es una época de torturas del cuerpo es una época también de oscuridades pero por eso les decía al principio que uno va recortando en la medida que uno va buscando un cierto objetivo que es tratar de señalar como se va desplegando el andamiaje de lo que llamamos la modernidad a mi me parecía bien interesante jugar con ciertas contraposiciones y agrego más si bien es cierto lo que digo si bien es hay una relación intrínseca directa entre los movimientos civilizatorios y la violencia este será otro tema también importante para poder discutir de que hablamos cuando hablamos de violencia que significa la violencia en el movimiento de la historia pero también es fundamental comprender y yo lo señalaba quizás muy rápido en la primer parte que en toda época hay líneas de fuga que en toda época hay fisuras hay contravoces que podemos pensar una época desde el registro hegemónico y es fundamental hacerlo es decir de aquellos modos que se imponen y que imponen una idea de la verdad una idea del poder una idea de la distribución una idea de la historia por supuesto que hay una línea maestra hay un dispositivo hegemónico cuando hablamos de la modernidad burguesa hablamos de un dispositivo hegemónico hablamos de políticas que van delineando ciertos lugares pero a su vez también podemos descubrir otras voces disidencias formas y espíritus que van corriéndose de esa línea hegemónica y que en algún punto nos permiten volver a insistir con aquello de las otras posibilidades Spinoza por ejemplo un filósofo clave del siglo XVII es un filósofo que en realidad no le impone a la modernidad desde su mirada filosófica las líneas que dominarán el desarrollo de la modernidad Spinoza es en parte un derrotado es oscurecida su mirada es escandalosa la concepción espinociana de la libertad de la razón del orden político su época no puede escuchar a Spinoza hoy por ejemplo distintas corrientes políticas filosóficas regresan a Spinoza y lo leen contemporáneamente y por ejemplo hay quien ha leído a Spinoza por ejemplo Tony Negri como el continuador de la línea libertaria pagana del renacimiento quiero decir yo estoy presentando un modo una lectura del renacimiento siempre con el problema de tener un tiempo acotado porque el mapa es mucho más amplio muchísimo más amplio es meterse en una ciudadela que tiene callejuelas que llevan a distintos lugares pero uno va eligiendo una cierta dirección para operar pedagógicamente digamos pero a mí me interesa muchísimo y quiero que se pueda generar esto me interesa muchísimo mostrar esas otras voces sonidos roncos tachados o olvidados o líneas del margen esos lugares del margen cómo esos lugares del margen pueden iluminar una época de una manera mucho más interesante que el discurso hegemónico a mí me va a interesar por ejemplo siguiendo un hilo ese como otro en este caso de Foucault mostrar qué le acontece a la locura entre el renacimiento y el siglo XIX qué se hace con el loco cómo se construye al loco a dónde a dónde se lo pone qué se dice cómo se lo incluye en un lenguaje me está abriendo la posibilidad de pensar en un sentido mucho más amplio el tejido de una sociedad y el lugar del vínculo entre la inclusión y la exclusión pensar la lógica de la exclusión a través por ejemplo como lo hace en este caso Foucault en la historia de la locura en la época clásica es pensar desde el otro lo que le está aconteciendo al incluido socialmente y así podríamos elegir otros en algún momento en alguno de estos viernes cuando hablemos de el exterminio nazi cuando hablemos del campo de concentración cuando hablemos de Auschwitz será fundamental entender cuál fue el lugar del judío en Occidente qué papel cumplió el judío como el otro en Occidente la idea de Hanaren del pueblo paria por ejemplo qué significa ser pueblo paria en la época que se construye el Estado-Nación la territorialidad de la ciudadanía por ejemplo entonces ir desplegando esas líneas también para comprender cómo la historia es siempre un lugar más complejo de lo que imaginamos que muchas veces nos deja perplejos que lo que nos produce es la posibilidad de articular otra pregunta pero sí creo que es posible hacer una historia que es un poco uno de los objetivos de este seminario de la modernidad hasta nuestros días haciendo una pesquisa en torno por ejemplo a qué se hizo con el cuerpo a qué se hizo con el otro el lugar del otro en una civilización de la identidad quién es el otro quién es el excluido cómo funciona esa figura y a partir de esas notas que parecen estar al margen comprendemos el centro también entonces en este caso mi elección del renacimiento era para tratar de subrayar algunos rasgos que van a ser decisivos en la modernidad y para poder subrayar esos rasgos decisivos de la modernidad me parecía que esta interpretación que no es la única posible del renacimiento podía ofrecerles a ustedes algunas pistas para volver comprensible una época que no tiene por qué ser conocida por todos ustedes y poder leerla leerla con una actitud de sospecha leerla como haciéndole preguntas yo había terminado con esa frase un tanto enigmática que en realidad viene de de una reflexión que Foucault hace sobre sobre Don Quijote cuando les decía esto pensar la modernidad es entre otras cosas entender esta frase recuerda Don Quijote es aquel que sale al mundo para descubrir en el mundo lo que previamente leyó en los libros esto implica vamos a hacer un desvío un desvío para que podamos ir descifrando intervengan y interrúmpanme cuando ustedes quieran por favor para ir descifrando esto así como en la primer parte de esta clase yo insistí mucho en señalar que el renacimiento se diferencia de la modernidad porque sustenta otra idea del tiempo el renacimiento se piensa como heredero del pasado y piensa el presente rescatando el pasado y que la luz viene del pasado una luz que ya no ilumina con la intensidad del pasado pero que puede seguir iluminando para despejar las tinieblas del presente esta metáfora es antimoderna decía porque la modernidad insisto sobre esto aunque parezca circular lo que estoy diciendo la modernidad es fundamentalmente el dominio de lo nuevo la ruptura de la tradición el giro del tiempo hacia el futuro mientras que el renacimiento es el giro hacia el pasado para rescatar al presente de la oscuridad de la historia reciente la historia de la oscuridad la historia del olvido de aquello verdadero que quedaba del lado del mundo grecolatino este primer es un primer elemento que después reaparecerá de un modo bastante particular e intenso hoy no voy a tener tiempo me parece para ver por ese lado que es su reaparición la relación complejísima con el pasado y la memoria que se va a operar en el romanticismo y ya saltamos del renacimiento de los siglos XV y XVI a finales del XVIII y principios del XIX el romanticismo no casualmente irá en viaje de búsqueda hacia el renacimiento sentirá una empatía profunda con el renacimiento y una antipatía mutua por otra parte con ciertos modos dominantes de la ilustración del siglo XVIII veremos de qué manera el romanticismo también implica un viaje al pasado pero ya no es el mismo viaje que hizo el renacimiento en la segunda parte hacia el final yo intenté señalar también algo que me parece bien importante para después poder comprender el andamiaje de la modernidad que es la relación una de las relaciones pero que yo elegí como poderosa dentro de la conciencia renacentista entre el hombre y la naturaleza planteaba que el renacimiento implica un giro un giro de extraordinarias consecuencias en la visión que el hombre tiene de la naturaleza y de su inclusión en la naturaleza que la relación del espíritu renacentista con la naturaleza no es una relación de dominación de cuadriculación de representación sino que está dominada la relación por el deseo de nombrar a la naturaleza con las palabras adecuadas dicho de otro modo y con palabras de Leonardo la tarea del pintor es copiar de la mejor forma a la naturaleza la verdad y la belleza están en la naturaleza la tarea del pintor es aproximarse lo mejor posible a ese esplendor a esa armonía a esa belleza que están en el imagomundi y el hombre el cuerpo del hombre son parte de esa naturaleza y el hombre como microcosmos lleva dentro suyo lo divino y el David de Miguel Ángel es la expresión más acabada la destilación más perfecta de este imaginario de divinización de lo humano que opera el renacimiento el viejo humanismo renacentista que es otra figura que se forja en el interior del renacimiento el humanismo renacentista cree que el hombre se ha vuelto el centro de una nueva comprensión del universo pero no como dueño del universo como dominador del mundo sino como aquel que puede pintar el mundo como aquel que puede descubrir en su propia belleza la belleza del mundo el ideal del arte renacentista no es reducir el mundo a objeto sino capturar si es posible la proliferación la multiplicidad la diversidad de la vida que llamamos mundo Leonardo decía es muy fácil especializarse en una sola cosa pintar un rostro lo difícil y esencial es captar la totalidad y Leonardo se está anticipando a una crítica que hoy podríamos dirigirle a la tragedia educativa contemporánea a la lógica de la especialización a la matriz departamental que reduce a corporación un saber del mundo que se vuelve lógica de especialistas y cada especialista solo conoce un pequeño ámbito y es un radical analfabeto para el conjunto de la vida la modernidad en gran medida y lo vamos a ver con más detalle ha construido un dispositivo de conocimiento del mundo que parte necesariamente de la escisión lo que Kant en otro momento va a llamar la autonomía de las esferas por un lado la esfera del conocimiento por otro la esfera de lo jurídico normativo la ley y por otro lado la esfera del arte cada una tiene su propio lenguaje y se alimenta a sí misma en cambio el renacimiento implica el cruce de los saberes se cruza el arte poético las matemáticas la alquimia la mnemotecnia la magia se vuelve el filósofo renacentista un articulador de saberes cruza fronteras leonardo leonardo no es el que anticipa al hombre de ciencia es el antagonista del hombre de ciencia porque leonardo ve al mundo con la polifonía del pintor del matemático del poeta del ingeniero del experto en balística del cocinero refinado leonardo leonardo es el hombre completo que será despansurrado literalmente por el sujeto moderno el químico será químico el historiador será historiador y el poeta no tiene nada que ver con la ciencia el renacimiento es y sirve en este sentido como un modelo crítico de la escena educativa contemporánea para repensar la universidad creo que uno de los ingredientes más que interesantes de una experiencia como la de la facultad libre es algo así como retomar este aliento renacentista que ustedes puedan transitar por seminarios o cursos que vayan de la filosofía del cuerpo la experiencia de la senectud o la gastronomía y que haciendo un seminario de gastronomía mezcla en el mismo tiempo química historia de la religión política del cuerpo y geografía que se yo ¿no? este me parece que es un punto interesante digo fíjense como ir hacia un tiempo e inventarlo porque convengamos que en algún sentido lo estoy inventando el renacimiento es decir estoy eligiendo el renacimiento algo que me me permite hacer la crítica de ciertas zonas del presente por ejemplo cierta concepción libertaria del renacimiento que no implica que el orden político del renacimiento fuera libertario sino que en el renacimiento van a proliferar hay un capítulo extraordinario de la historia de la cultura de la historia de la historia en realidad de de los olvidados que es la historia de ciertas corrientes milenaristas entre más o menos el siglo 11 y el siglo 18 Europa y después América también fue sacudida por corrientes llamadas milenaristas de distinto tipo pero había una llamada con un nombre que es en sí mismo el nombre es de lo más interpelador los hermanos del libre espíritu los hermanos del libre espíritu eran un grupo de iniciados de herederos de la tradición gnóstica en el tiempo renacentista que imaginaban imaginaban un orden de la vida liberado de la ley eran antinomistas creían que la ley era la violencia que se apropiaba de la libertad y que la verdadera libertad era confluir en una comunidad de cuerpos compartidos y de espíritus en la construcción de esa confluencia de un mundo amoroso los hermanos del libre espíritu fueron tragados y devorados por la historia y por las represiones sucesivas la inquisición se cansó de quemar herejes seguidores del libre espíritu pero parte de su entusiasmo el secreto de su mensaje reapareció en tradiciones anarquistas en el siglo XIX o en movimientos contraculturales de los años 60 les cuento una historia para que vean lo maravillosa y compleja que es la historia de la cultura como saberes olvidados prácticas talladas de repente nacidas en geografías lejanísimas de repente pueden reaparecer siglos después en la otra parte del mundo en la persia del siglo V surgió lo que se llamó la tradición del maniqueísmo gnóstico una corriente no vamos a meternos ahora a analizarla aunque es fascinante todavía queda el resabio del maniqueísmo en el uso del lenguaje ser maniqueo es mirar el mundo blanco o negro esto significa al modo popular que el maniqueísmo planteó una concepción dualista del origen de la creación un conflicto eterno entre un principio del bien y un principio del mal los maniqueos en realidad fueron una de las corrientes que pululaban desde antes todavía del siglo V de los primeros siglos del cristianismo que pululaban entre la cristalización de la catolicidad como formas alternativas y heréticas que quedaron después sepultadas y repudiadas uno de los grandes padres fundadores de la iglesia como San Agustín en sus años juveniles fue un maniqueo pero después escribió Adversus Maniqueos un texto en el que revisa y tritura la tradición maniquea lo cierto es que el maniqueísmo fue una de las corrientes gnósticas más interesantes más ricas en la formulación de su cosmogonía siglos después en Bulgaria en las llanuras búlgaras estoy hablando del pasaje del siglo IX al siglo X un monje llamado Bogomil encabezó una rebelión de campesinos contra los poderes establecidos de los señores feudales y de la iglesia cristiana Bogomil recuperó tradiciones maniqueas ¿cómo llegaron a Bulgaria esas tradiciones maniqueas tres, cuatro siglos después? a través de caravanas Bulgaria era el paso de occidente a oriente y junto a las mercancías venían los cuerpos las ideas los sueños lo olvidado lo que va por el costado de la historia lo herético y Bogomil trasladó interpretó tradujo el maniqueísmo mezclándolo con su propio cristianismo encabezando una rebelión de los pobres y fue aniquilado y la corriente de los Bogomil los que así se llamaban fue brutalmente aplastada dos siglos después en la occitania francesa en ese mundo pirenaico de la Provenza un grupo forjó lo que se llamó el catarismo y el catarismo en gran medida es un reciclaje de vuelta modelado con la tradición de la cultura del Languedoc el Languedoc fue una zona previa a la construcción de la nación francesa que tuvo un perfil cultural extraordinario es la geografía de los trovadores es el Languedoc la lengua de Occ que después va a ser destruida por una de las grandes cruzadas inquisitoriales de la iglesia junto al reino franco lo cierto es que los cátaros heredan tradiciones gnósticas maniqueas bogomilas dos o tres siglos después cuando ya no hay ningún seguidor de bogomil pero los perfectos cátaros habían seguido esas rutas secretas que subterráneamente tejen un mapa por debajo del desarrollo y de la consolidación de los dispositivos de la dominación en ese mismo territorio del sur de Francia de la zona pirenaica y de Cataluña sabios talmúdicos rabinos judíos doctores de la ley forjaron la tradición cabalística la cabala judía entra en diálogo con el mundo de los cátaros y a través del mundo de los cátaros recibe parte de una tradición que es la tradición gnóstica que tendrá una presencia decisiva en la cosmología cabalística que a su vez también había sido influida por la tradición neoplatónica entonces fíjense ustedes cómo se producen comunicaciones vínculos entre una mística religiosa un gnosticismo persa como el de Maní creador del maniqueísmo una tradición de parias y de rebeldes milenaristas como era la de Bogomil un mundo de aristócratas del Languedoc que a su vez reciben el apoyo del pueblo como van a ser los cátaros y los doctores de la ley lo interesante es que los cátaros van a ser destruidos sistemáticamente por una inquisición y una cruzada construida para aniquilarlos hay un libro extraordinario de un historiador francés que se llama Derrois Ladurie el libro se llama Montilieu una cultura autóctona y que eso nos hace mejores es lo más estúpido que podemos pensar les doy un ejemplo imaginen lo siguiente en el siglo IX un filósofo y médico llamado Avicena lee Aristóteles un persa musulmán lee lo que ya los cristianos europeos no leen Aristóteles un tiempo después tres siglos después en una ciudad maravillosa que tenía en ese momento la biblioteca más extraordinaria de todas y que sufrió la misma suerte que la biblioteca Alejandría que fue la ciudad de Córdoba vio de qué manera un filósofo árabe herético ateo llamado Averroes leía Aristóteles y un puber hijo del rabino de Córdoba escuchaba anonadado y fascinado en el patio de los naranjos de esa biblioteca a un filósofo musulmán ateo hablando de Aristóteles ese niño casi pre-adolescente se llamaba Maimónides y Maimónides escribió ya de adulto un libro fundamental que se llama La guía de perplejos escribió la guía de perplejos en árabe podía haberla escrito en hebreo pero sin embargo la escribió en árabe porque el árabe era la lengua de refinamiento cultural porque en árabe leyó a los griegos porque en árabe leyó a Aristóteles porque la lengua de la traducción la lengua del salvataje de la cultura antigua era el árabe y en una ciudad en Toledo un traductor árabe traducía al latín y un traductor cristiano traducía al castellano y un traductor judío terminaba de organizar el texto y ese texto llegó a las manos de un teólogo llamado Tomás de Aquino que no sabía griego y que leyó a Aristóteles a través de un texto escrito por un rabino que le había aprendido su propio Aristóteles de un musulmán ateo que lo había leído de un persa que había traducido del griego al parsí del parsí al árabe del árabe al latín del latín al castellano volvió al latín para que Santo Tomás de Aquino construyera la suma teológica que es la arquitectura de la teología de la teología católica ¿dónde está la identidad? ¿habrá sido un judío Santo Tomás de Aquino y la Inquisición no lo descubrió? ¿o un musulmán? ¿o en el fondo era un ateo? ¿cómo leyó Aristóteles? están aquellos academicistas que dicen no se puede leer a ningún autor que escriba en otra lengua si no conocemos su lengua original Maimónides y Aristóteles perdón y Santo Tomás de Aquino dirían la verdad que todo lo que escribimos entonces carece de sentido porque nosotros jamás leímos Aristóteles en griego y sin embargo esto es lo interesante un filósofo musulmán un doctor de la ley y un teólogo católico hicieron de Aristóteles el fundamento clave de la tradición de Occidente entonces ¿de qué hablamos cuando hablamos de nacionalismo cultural? no hay mayor pobreza que ser portador de una sola sangre en las venas no hay mayor chatura que aquel que cree que es portador de una esencia la aventura de la mezcla la aventura de la hibridez la aventura del mestizaje es quizás uno de los momentos claves de la construcción de una cultura y probablemente y probablemente y ahora salto al renacimiento esto sea equivalente a la cuestión de los saberes saber de una sola cosa dice Leonardo de vuelta es de una pobreza exquisita el genuino pintor es aquel que se sienta y con infinita paciencia en una tarde de mercado persigue todos los detalles de la vida en la multiplicidad de los rostros es el que puede al mismo tiempo pintar una gota de rocío que va cayendo de una hoja o que puede ofrecernos un rostro esa idea de totalidad esa idea de intercambiabilidad de penetración me parece que es una de las claves del renacimiento pero me gustaría por eso lo traje y tenemos unos minutos más sí vos hablabas de la gente que ya en el futuro ¿no? y yo siempre me pregunto ¿por qué siempre creamos nuestra cultura en un lugar que ya no está pequeño como Europa o apenas un poco más como ¿por qué en el mundo cuando tenemos diversión preferida de nuestras frases indígenas como vallas bueno eso nos llevaría hacia otro plano pero efectivamente es cierto que uno se mueve en el interior de ciertas tradiciones ¿no? esas tradiciones la filosofía como tal es una tradición cuyo punto de nacimiento hay que ir a buscarlo a Grecia pero que a su vez va a ser tocada por otras tradiciones ¿no? en un punto fuerte nosotros somos hijos de Atenas y Jerusalén y después podríamos agregarle Roma por supuesto que también que en la experiencia de América Latina está esa zona quebrada oscurecida también mitificada también mitificada en el sentido de un indigenismo folclorista que está presente y ausente muchas veces en nuestra visión de las cosas yo no puedo hablar extrañándome a mí mismo yo puedo hablar desde aquellas tradiciones que me atravesaron y puedo preocuparme por escuchar la potencia de esas otras tradiciones que no me atravesaron yo no puedo hablar desde los mayas no puedo hablar desde los quechuas si puedo sentir la intensidad de su reclamo que hoy incluso está produciendo un efecto político inimaginable antes de ayer Bolivia estamos todos anonadados digo cosas que habían pasado ya al registro de lo inexistente reforma agraria reparación pueblos indígenas nacionalización de los hidrocarburos cumplir con la palabra empeñada me parece no sé cómo le va a ir a Evo Morales pero cuando Evo Morales ganó yo tuve una felicidad ese día no por mí sentí la felicidad del paria del olvidado aunque un día fuera un día el discurso de Evo Morales vale por todas las derrotas vale por todas las derrotas ese pueblo sufrido y no hay un pueblo más sufrido que el boliviano tan brutalizado por nuestro propio lenguaje por otra parte del que vamos a hablar más adelante como el lenguaje produce una violencia extraordinaria sobre el cuerpo del otro un pueblo de una nobleza de una intensidad en su propia memoria de una resistencia que hoy nos deja absolutamente admirados entonces digo yo no puedo en lo que estoy diciendo hablar de lo que no me ha atravesado pero si creo que es un momento también fundamental de nosotros mismos yo no creo que uno pueda hablar de todo ¿no? habla de aquello que lo lo conmueve que lo ha formado lo que lleva en la sangre ¿no? en esta sala hay sangres mezcladas eso a mí me parece una donación sería la otra lectura posible de la mezcla de las lenguas en Babel no fue un castigo sino que fue la oportunidad que le dio Dios a los hombres de proliferar en el mundo y mezclarse aunque no se entendieran quizás la tarea sea poder entendernos pero me gustaría terminar con un cuento un cuento de Borges permítanmelo y perdón por no haber hablado de lo que tenía que haber hablado y que quedó en el aire y bueno Matías retomará y yo cuando vuelva el otro viernes voy a ir por otro lado se llama porque hoy hablamos del renacimiento ¿no? se llama La Rosa de Paracelso es de uno de los poquísimos milagros argentinos poquísimos Jorge Luis Borges Jorge Luis Borges en su taller que abarcaba las dos habitaciones del sótano Paracelso pidió a su Dios a su indeterminado Dios a cualquier Dios que le enviara un discípulo atardecía el escaso fuego de la chimenea arrojaba sombras irregulares levantarse para encender la lámpara de hierro era demasiado trabajo Paracelso distraído por la fatiga olvidó su plegaria la noche había borrado los polvorientos alambiques y el atanor cuando golpearon la puerta el hombre soñoliento se levantó ascendió la breve escalera de caracol y abrió una de sus hojas entró un desconocido también estaba muy cansado Paracelso le indicó un banco el otro se sentó y esperó durante un tiempo no cambiaron una palabra el maestro fue el primero que habló recuerdo caras del occidente y caras del oriente dijo no sin cierta pompa no recuerdo la tuya quién eres y qué deseas de mí mi nombre es lo de menos replicó el otro tres días y tres noches he caminado para entrar en tu casa quiero ser tu discípulo te traigo todos mis saberes sacó un tálego y lo volcó sobre la mesa las monedas eran muchas y de oro lo hizo con la mano derecha Paracelso le había dado la espalda para encender la lámpara cuando se dio vuelta advirtió que la mano izquierda sostenía una rosa la rosa lo inquietó se recostó juntó la punta de los dedos y dijo me crees capaz de elaborar la piedra que trueca todos los elementos en oro y me ofreces oro no es oro lo que busco y si el oro te importa no serás nunca mi discípulo el oro no me importa respondió el otro estas monedas no son más que una prueba de mi voluntad de trabajo quiero que me enseñes el arte Paracelso era un alquimista quiero recorrer a tu lado el camino que conduce a la piedra al opus nigrum Paracelso dijo con lentitud el camino es la piedra el punto de partida es la piedra si no entiendes estas palabras no has empezado aún a entender cada paso que darás es la meta el otro lo miró con recelo dijo con voz distinta pero hay una meta Paracelso se rió mis detractores que no son menos numerosos que estúpidos dicen que no y me llaman un impostor no les doy la razón pero no es imposible que sea un iluso sé que hay un camino hubo un silencio y dijo el otro estoy listo estoy listo a recorrerlo contigo aunque debamos caminar muchos años déjame cruzar el desierto déjame divisar siquiera de lejos la tierra prometida aunque los astros no me dejen pisarla quiero una prueba antes de emprender el camino ¿cuándo? dijo con inquietud Paracelso ahora mismo dijo con brusca decisión el discípulo había empezado hablando en latín ahora en alemán el muchacho elevó en el aire la rosa es fama dijo que puedes quemar una rosa y hacerla resurgir de la ceniza por obra de tu arte déjame ser testigo de ese prodigio eso te pido y te daré después mi vida entera eres muy crédulo dijo el maestro no he menester de la credulidad exijo la fe el otro insistió precisamente porque no soy crédulo quiero ver con mis ojos la aniquilación y la resurrección de la rosa Paracelso la había tomado y al hablar jugaba con ella eres crédulo dijo ¿dices que soy capaz de destruirla? nadie es incapaz de destruirla dijo el discípulo estás equivocado ¿crees por ventura que algo puede ser devuelto a la nada? ¿crees que el primer Adán en el paraíso pudo haber destruido una sola flor o una brisna de hierba? no estamos en el paraíso dijo tercamente el muchacho aquí bajo la luna todo es mortal Paracelso se había puesto en pie ¿en qué otro sitio estamos? ¿crees que la divinidad puede crear un sitio que no sea el paraíso? ¿crees que la caída es otra cosa que ignorar que estamos en el paraíso? una rosa puede quemarse dijo con desafío el discípulo aún queda fuego en la chimenea dijo Paracelso si arrojaras esta rosa a las brasas creerías que ha sido consumida y que la ceniza es verdadera te digo que la rosa es eterna y que solo su apariencia puede cambiar me bastaría una palabra para que la vieras de nuevo una palabra dijo con extrañeza el discípulo el atanor está apagado y están llenos de pólvora los alambiques ¿qué harías para que resurgiera? Paracelso le miró con tristeza el atanor está apagado repitió y están llenos de pólvora los alambiques en este tramo de mi larga jornada uso de otros instrumentos no me atrevo a preguntar cuáles son dijo el otro con astucia o malignidad hablo del que usó la divinidad para crear los cielos y la tierra y el invisible paraíso en que estamos y que el pecado original nos oculta hablo de la palabra que nos enseña la ciencia de la cábala el discípulo dijo con frialdad te pido la merced de mostrarme la desaparición y aparición de la rosa no me importa que operes con alquitaras o con el verbo Paracelso reflexionó al cabo dijo si yo lo hiciera dirías que se trata de una apariencia impuesta por la magia de tus ojos el prodigio no te daría la fe que buscas deja pues la rosa el joven lo miró siempre receloso el maestro alzó la voz y le dijo además quien eres tú para entrar en la casa de un maestro y exigirle un prodigio que has hecho para merecer semejante don el otro replicó tembloroso ya sé que no he hecho nada te pido en nombre de los muchos años que estudiaré a tu sombra que me dejes ver la ceniza y después la rosa no te pediré nada más creer en el testimonio de mis ojos tomó con brusquedad la rosa encarnada que Paracelso había dejado sobre el pupitre y la arrojó a las llamas el color se perdió y solo quedó un poco de ceniza durante un instante infinito esperó las palabras y el milagro Paracelso no se había inmutado dijo con curiosa llanesa todos los médicos todos los médicos y todos los boticarios de Basilea la misma ciudad de el amigo Burjard miren que circular es el mundo todos los médicos y todos los boticarios de Basilea afirman que soy un embaucador quizás están en lo cierto ahí está la ceniza que fue la rosa y que no lo será el muchacho sintió vergüenza Paracelso era un charlatano un mero visionario y él un intruso había franqueado su puerta y lo obligaba ahora a confesar que sus famosas artes mágicas eran vanas se arrodilló y le dijo he obrado imperdonablemente me ha faltado la fe que el señor exigía de los creyentes deja que siga viendo la ceniza volveré cuando sea más fuerte y seré tu discípulo y al cabo del camino veré la rosa hablaba con genuina pasión pero esa pasión era la piedad que le inspiraba el viejo maestro tan venerado tan agredido tan insigne y por ende tan hueco quien era él Johannes Grisebach para descubrir con manos acrílega que detrás de la máscara no había nadie dejarle las monedas de oro sería una limosna las retomó al salir Paracelso la acompañaba hasta el pie de la escalera y le dijo que en esa casa siempre sería bienvenido ambos sabían que no volverían a verse Paracelso se quedó solo antes de apagar la lámpara y de sentarse en el fatigado sillón volcó el tenue puñado de ceniza en la mano cóncava y dijo una palabra en voz baja la rosa resurgió aplausos